Tum, tum, tum No se da mi cuenta que cuando la miro No de la tarde me guardo un suspiro Mi amor callado se enciende con perla Que diera la vida para poseerla No se da mi cuenta que brilla en mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Y es el motivo que mi amor despierta Ella es mi delirio y no se da cuenta Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da mi cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me han pedido En mis ojos tristes desierta ese sueño Que loco deseo, me siento su dueño No se da mi cuenta que ya la he gozado Ella ha sido mía sin haberla amado Y su alma fría es la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Y con una estrella Y con una estrella Y con una estrella Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Cocina Rica Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar Otra vez, mis amigos Vamos a invitaros a bailar rico y sabroso Y nos vamos Por este temazo